¡Vamos! ¡Mario Aislan 10! Y mientras se preparan los púlpiles les recordamos que también 24 de marzo, anoten esa prensa en el calendario, 24 de marzo en Tamargo en la montonera de mañana, Poseo y MMA, la promotora brasileña nos trae un espectáculo único. En Cantabria, Poseo y MMA, 24 de marzo en Revilla de Tamargo Espectáculo de Conseo y MMA por la promotora brasileña y también recordarles, 7 y 8 de abril, aquí, en este escenario en el Padre de la Meridia, campeonatos de boxeo cántabro anoten esas fechas, 24 de marzo y 7 y 8 de abril les recordamos, comparte para cada intervención una distancia de 3 asaltos de 3 minutos y un límite de los 65 kilogramos primer asalto ALBERTO 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 Gracias. 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 Segundos. Fuera. Segundo asalto. Aguil. Aguil. ¡Gracias! 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 ¡沒有, Mario! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario! ¡Escreva-se a la playa! ¡Gracias! ¡Fuera! Tercer y último salto. ¡Venga! Por favor. Claro. ¡Venga! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Rotamos, Mario! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Mario! ¡Rotamos, Mario! ¡Rotamos, Mario! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!